Ahora vamos a hacer una rica comida de pollo con brócoli al estilo chino con muy pocos ingredientes. Primero en una olla vamos a poner un poco de aceite de oliva y media pechuga de pollo troceada y la sazonamos con sal, pimienta y ajo en polvo. Dejamos que se cocine muy bien y vamos a reservar aparte. Un cuarto de taza de salsa de soya, le vamos a poner una cucharadita de maicena, revolvemos y reservamos. Nuevamente en la olla ponemos un poquito más de aceite de oliva y ponemos zanahoria picada en tiritas. Después de que se cocine unos dos minutos añadimos un cuarto de cebolla en juliana, igual dejamos que se acitrone muy bien. Después añadimos la cantidad necesaria de brócoli y le ponemos unas dos cucharadas de agua y vamos a tapar para que se termine de cocinar. Ya que hayan pasado unos tres minutos vamos a añadir la mezcla de soya y vamos a remover y también le añadimos el pollo que teníamos ya cocinado. Removemos muy bien y ponemos un cuarto de taza de caldo de pollo o si no tienes añade agua. Y queda listísimo nuestro pollo.